Para quienes tienen la licencia para trabajar en empresas transportando en diferentes sectores, la Gobernación de Risaralda tiene un convenio con 60 empresas para vincular a conductores cualificados en la región, cuya certificación y experiencia debe demostrarse con el ánimo de poder vincularlos. Este miércoles muchos podrán hacerlo adjuntando su hoja de vida. Claro que sí, tenemos un proyecto muy bonito, de hecho tenemos una convocatoria para el miércoles 15 de mayo a las 8 de la mañana. La convocatoria consiste en conductores, necesitamos conductores que tengan C1, C2, C3, personas especializadas en conducción de ambulancias y en este momento contamos más o menos con un promedio de 40 vacantes. Esta es una oportunidad para aquellos que deseen continuar con la conducción de ambulancias si ya han obtenido una experiencia previa y están buscando empleo. Bueno, nosotros ¿qué hacemos? Les hacemos una entrevista, verificamos directamente en el RUM que las personas, pues que la información que están suministrando sí sea verídica y que tengan mucha disponibilidad de trabajar y obviamente que reúnan los requisitos o las experiencias que requiere la empresa. Y el personal que se requiere será para incorporarlos de manera inmediata en empresas privadas. Recordarles que a las 8 de la mañana los esperamos aquí en la gobernación, quienes reúnan esos requisitos, que tengan su licencia C1, C2, C3, que no tengan infracciones, que quieran trabajar, que tengan disposición con el mayor de los gustos, acá pueden ser tenidos en cuenta.